En esta ocasión califica a KAMS 150.5 decibeles Amigos de Locos por el Claudio Estamos en el primer Soundcard Show Realizado en Jalapa, Tabasco Vamos a ver como le van a su prueba de SPL A este Ford Fiesta Ya están poniendo ahí el sensor En la parte delantera Se ven las baterías Va a hacer con tono Y ahí los amigos subiéndose a la cajuela para que no sea un poco de presión Hacer un poco de presión También En las puertas Trae unos bajos Que son Magnum Con Un amplificador Carbon Audio Vamos a ver como le va en su prueba Acuérdate que está bueno el sol 2.5 decibeles Generalmente son dos intentos de 30 segundos Este es el primero ¿Te quedas cuenta o cambia de carro? ¿Tienes que? 150.5 ¿Han tirado una vez la bala? ¿Cuál? Esa tiene más personal Va a pegar nuevamente Canción ¿Que están? Yo tengo que me digan ¿Dónde están las tóxicas? Ahí están Las bañas para que pegue más el segundo intento y este es el equipo con el que compitió sus dos subwoofers magnum alimentados por este amplificador que es CarbonAudio de 8000W a un canal y aquí están los resultados y aquí están los resultados y aquí están los resultados énergie